esto es gerencia para todos aplica la gerencia en tu vida productiva y como siempre vamos a hacer una conexión remota con el señor carlos sicilia especialista en humor creativo por naturaleza y vamos precisamente a consultar al señor carlos sicilia sobre cómo el humor puede ayudarnos a ser más creativos a conseguir soluciones aún en las circunstancias más difíciles carlos así es en relación al tema de la creatividad y el humor hay un factor muy importante que sobre todo analizando primero el factor de la creatividad y lo siguiente hay una un cerebre axioma de wall disney que en una conferencia una vez dijo que existían solamente dos clases de personas en relación a la creatividad las personas que creen que la creatividad es algo que viene en una bolsita dentro del cerebro y que tú traes de repente solamente 30 o 40 ideas dentro de una bolsita ¿verdad? y entonces tú a lo largo de tu vida tienes como que luchar por defender esas 40 ideas, esas 40 metros y si tú sueltas una en un trabajo en la universidad entonces tienes que asegurarte que te den el crédito porque mira esa me trae niña oíste esa me trae de dije yo y la otra clase de personas son las que saben y están convencidas de que la realidad no es así la realidad es que hacer tener ideas es como hacer flexiones que si tú haces un poquito cada día cada día puedes hacer más entonces si tú te lanzas el piso en este mismo momento cualquier persona que me esté oyendo hacer el máximo de flexiones posible a cambio de un premio por tanto de un billete de 100 dólares que en este momento va a estar testiculante entonces tú agarras y te sumas y de repente llegas a 11 destrozándote los ojos ok entonces bueno tú a partir de hoy vas a hacer 10 flexiones todos los días todos los días si tú las haces todos los días dentro de un mes obviamente no vas a estar haciendo 10 flexiones mínimo vas a estar haciendo 15 lo mismo pasa con el mundo de las ideas mientras más ideas se tienen y más te atreves a hacer y te riegas a dar más ideas se generan mira por cierto Carlos a través de roba de herencia para todos nos dicen que tú debes tener abdominales mentales de tantas ideas que se te han ocurrido bueno yo el padre me está pasando por ser con el guay pero dice que tiene que estar inventando cosas y dice mira yo tengo si yo no pienso me mareo entonces dice que por eso está todo el día pensando tonterías y que se mareja si no piensa es más o menos es de un defecto o un castigo de los creativos en parte pero es así es así es sencillo ahora la prueba o sea invente, invente una cosita hoy todos los días invente una cosita para que vea que dentro de 15 días ya está inventando dos y tres así es esto es herencia para todos gracias al señor Carlos Sicilia Carlos nos está ayudando a construir nuestras propias máquinas financieras gracias a todos gracias al señor Carlos